Bueno, pues aquí estamos otra vez a hablar de acuariofilia, que es lo que nos gusta, y hoy vamos a hacer un vídeo hablando de aspectos básicos, que nunca viene mal repasar, tanto los aficionados más avanzados como los aficionados que estén empezando. Así que, hoy vamos a hablar del mantenimiento básico de cualquier acuario. El mantenimiento del acuario, siempre genera cierto debate porque los acuarios tienen fama de ser difíciles de mantener y nada más lejos de la realidad, y bajo mi punto de vista es absolutamente todo lo contrario, cualquier otro animal como un perro, un gato, da muchísimo más trabajo que un acuario, y en este vídeo lo vamos a demostrar. El primero de ellos, los test, porque antes de hacer un mantenimiento, antes de hacer un cambio de agua, antes de ponerte a limpiar los filtros, yo considero que ese es el mejor momento para hacer un test, porque es el resultado de todo lo que has hecho desde el último cambio de agua dentro de tu sistema. Hacemos los test y tomamos nota en un cuaderno de los valores que nos van dando, y así tendremos un histórico de cómo ha ido evolucionando nuestro acuario en función a lo que hemos ido haciendo. ¿Por qué marco los test como el punto principal del mantenimiento? Porque es el idioma con el que nos comunicamos con el acuario. La única forma en la que tú puedes preguntarle al acuario qué le pasa es haciéndole un test. Tú te plantas delante del acuario, ves que hay un problema, y lo primero que tienes que hacer es hacer un test, y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué test tendremos que hacer? Pues depende del acuario. Si es un acuario plantado, seguramente estaremos monitorizando el NPK. Si es un acuario de cíclidos, el KH, GH y el PH. Si es un acuario marino, KH, calcio, magnesio. Cada acuario tiene su propia idiosincrasia, pero lo que está claro es que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a plantarnos delante del acuario para hacer el mantenimiento son los test correspondientes. Segundo punto importante, cambio de agua. Hemos hecho ya nuestros test, nos disponemos a hacer el cambio de agua. Dentro de este punto número 2 voy a meter también el punto número 3, que es el sifonado. ¿Y por qué lo separo en dos puntos a pesar de estar tan relacionados? Porque tú puedes sifonar sin cambiar agua, y puedes cambiar agua sin sifonar. Y habrá acuarios que necesiten más sifonado, habrá acuarios que necesiten menos sifonado, entonces son dos aspectos que van de la mano, pero en mi opinión son dos puntos separados. Así que, dentro del punto del cambio de agua, meteremos el sifonado. Sifonaremos por zonas en acuarios grandes, y el tamaño del sifón lo determinará el tamaño del acuario, la granulometría de la arena, depende si la arena es muy fina o muy gruesa, tenemos que usar un sifón o otro, pero lo que está claro es que retirar materia orgánica del sistema que estamos manteniendo es nuestra meta principal, y el sifón es una herramienta fundamental. Hemos terminado de sifonar y es probable que todavía nos quede, si tenemos un acuario grande, más agua por sacar. Continuamos con nuestro cambio de agua, cuando terminamos con el cambio de agua, llenamos, utilizamos nuestro acondicionador de confianza, en mi caso, ya sabéis, que uso siempre Prime de Sikem o Alfa de Agua Vitro, y ya tenemos nuestro cambio de agua hecho. No voy a extenderme más sobre el cambio de agua, porque tengo un vídeo específico sobre el cambio de agua en el canal, y lo dejaré por aquí enlazado en algún sitio. Punto número 4. Mantenimiento y revisión de los equipos de filtración, calentadores, iluminación. Todos los equipos que tenemos en el acuario necesitan un mantenimiento mayor o menor, pero necesitan un mantenimiento. Esto es como los coches, si nosotros le damos el mantenimiento correcto a los equipos, nos van a dar un mejor rendimiento y durante más tiempo. Por ejemplo, hablando de pantallas, cada X meses, sobre todo en meses de verano, que tenemos las puertas más abiertas y entra más polvo, pues tenemos que revisar la ventilación activa en el caso de que la tenga y la pasiva en el caso de que la tenga. Limpiarla un poquito, tenerla libre de polvo para que su función, que es disipar el calor, sea la correcta. Por el caso de que sea una ventilación o una disipación activa, el ventilador no se nos estropee porque se está haciendo un sobreesfuerzo al estar trabajando con cierta suciedad. Si hablamos de bombas, las bombas habrá que revisar cada X tiempo, depende del acuario, en un acuario cada mes, en otro cada tres meses habrá que abrirla, darle una limpiada, en el caso del acuario marino seguramente pasarla por algún tipo de ácido para limpiar la calcárea y es importante que las mantengamos limpias en su momento porque pasa como con los ventiladores de las pantallas, funcionarán de manera más eficiente y durante más tiempo porque no tendrán que hacer un sobreesfuerzo para trabajar con un rotor más sucio de la cuenta, además de que el flujo suele bajar cuando las bombas se sucian o cogen cierta pátina de alga, propulsan menos agua y funcionan peor. Entonces, mantener las bombas limpias, muy importante. El calentador de vez en cuando sacarlo y darle una limpiada también es interesante. Y por supuesto los filtros. ¿Cuándo yo considero que hay limpiar los filtros? Cuando bajan de caudal. En el momento que baja de caudal, ese filtro hay que meterle mano. Oye, que lleva seis o siete meses y el filtro no lo has tocado. No está mal abrirle, darle una revisadita, aclarar un poquito los materiales filtrantes y quitarle ese poquito de porquería extra que se haya quedado acumulado en los materiales filtrantes. Evidentemente, si tenemos alguna resina tipo Purigen, Foswar, Fosnet, habrá que abrirlos antes para retirarla cuando se satúe. Y esto habrá que extrapolarlo a todos los equipos que tengamos. Si tenemos una dosificadora, también habrá que revisarla, darle una limpieza, ver que está funcionando bien, calibrarla cada dos o tres meses, como mucho. Si tenemos alguna sonda de pH, alguna sonda de redos, todos los equipos del acuario necesitan un mantenimiento, una revisión, una calibración y eso. Y a mí me parece súper importante meternos dentro de ese mantenimiento básico del acuario, porque que sea básico no quiere decir que se haga todos los días, pero hay que hacerlo, es importante. Y por último, y no menos importante, la limpieza de los cristales. Ya tenemos el acuario guapo, lo tenemos limpito, está luciendo espectacular, pues hay que limpiar los cristales por dentro y por fuera, para que el acuario luzca y que lo disfrutemos y tengamos una buena visión del acuario. Además, si alguna vez os vais de vacaciones y dejáis el acuario varias semanas y limpiarle los cristales, parece que no, pero se va acumulando ahí un poquito de alga y el día que lo limpias es como, joder, qué bonito está el acuario, si no lo parecía y en el momento que haces un cambio de agua, le limpias los cristales y dices, hostia, si no está tan mal mi acuario, ¿no? Entonces, bueno, es importante también que el acuario luzca bonito, además de tenerlo bien mantenido, el acuario luzca, además si lo tenemos en una zona como un salón o algo así, si el acuario está bonito, siempre te dan más ganas de meterle mano, de hacer cosas en él y sobre todo el resto de las personas que están en casa que no son acuaristas, pues también lo disfrutarán y lo acogerán con muchas más ganas. Así que, bueno, hasta aquí este vídeo repasando los básicos del mantenimiento del acuario, pero es un vídeo pensado sobre todo a la gente que está empezando. Podemos hablar largo y tendido sobre todos estos temas, pero yo creo que, yo creo que con estos cinco puntos, metiéndolos en un protocolo, semanal, quincenal, mensual, semestral, cada cosa en su debido tiempo, el acuario nos va a dar mucha menos guerra, el acuario nos va a dar mucho menos trabajo Vosotros pensad que si lleváis un protocolo de mantenimiento del acuario con cierta constancia, si os vais una, dos o tres semanas de vacaciones o por lo que sea, surge algún imprevisto y tenéis que abandonar el acuario y dejarlo de lado unas cuantas semanas, al llevar un buen protocolo y limpiar sobre el limpio, en muchos casos, te permite ese margen de si durante dos o tres semanas no le metes manos al acuario, no se te va de las manos, así que tened muy claros los tiempos de mantenimiento de vuestros acuarios y lo llevaréis a buen recaudo y disfrutaréis y acumularéis éxitos, que es de lo que se trata. Así que nada gente, espero que os haya gustado, dejad un comentario, un like, lo que os dé la gana. ¡Cáñay!